En la última sesión de consejo del día viernes, señor Atanasio, lo vimos a usted bastante molesto, fuscado, porque bueno, hasta el momento pues no se le da solución a esta reasignación que ustedes están solicitando para la construcción de su posta médica. Coméntenos básicamente cuál ha sido el motivo de su molestia, nosotros lo vimos retirarse bastante molesto. Hace 15 días antes de 22, nosotros tuvimos una reunión con los asesores del gobierno regional y los ingenieros y con gerente general y el asesor de la municipalidad para cómo debes llevarse a cabo y necesitamos urgencia esos documentos a reasignación para poder hacer nuevos expedientes técnicos de la gobierno regional. Entonces, él dijo que iba a llevar a sesión de consejo el 22, para que puedan, como se llama a sesión de consejo, aprobar. Pero esta vez, en la reunión que hubo, escuché, oí, al asesor dijo, no, vamos a llevar al registro público, ellos van a llevar a sesión de consejo, después vamos a hacer sesión de consejo. Eso me da duda, ¿no? Porque estamos esperando, pues, cuántos años, ¿no? Y eso debe agilizar más rápido posible. Yo también, ayer, día de ayer, yo presenté un documento, por mesa aparte, a Correo de la Ley de Transparencia, pidiendo las copias del asesor que tienen, ¿no? Entonces, yo también voy a asesorarme con abogados aparte para ver. Y también voy a llevar a Defensoría del Pueblo y tanto a Huacho también, con los abogados, conocen las leyes y voy a ver, porque parece que me está dando miedo, porque ya está escrito a favor de la, resignado a favor de la municipalidad y la institución de consejo tiene que aprobar, hacer su cambio de uso, o dejar en, dejar a favor de la salud. Eso es lo que me indignó, me amargó, ¿no? ¿Cuánto tiempo vienen ustedes detrás de este trámite? ¿Cuántos años ya van solicitando esta resignación? Oye, lamentablemente, venimos desde 2017. Las autoridades anteriores, como asesor famoso Pepe Ramos y su secretario general, orden de Pepe Ramos, ha hecho consulta y consulta, y 2017 hizo una consulta. ¿Sí se puede dar área verde para estos alumnos? ¿No? ¿Le dio la respuesta? Sí, sí puede. Y 2018, la misma, la misma, 4 de 2018. Le dicen, sí se puede dar, ¿cómo debe dar la sesión de consejos? Después de hacer la resignación y llevarlo a registro público y hacer conocimiento a su permiso, bienes nacionales también. ¿Ustedes se han podido, usted, bueno, personalmente, realmente usted, ¿se ha podido reunir con el alcalde, con Jaime Uribe y han podido conversar directamente sobre este tema? No, con el doctor Uribe, cuando visitó, ha hecho mantenimiento, la limpieza de las calles, llegó al pueblo contigo de Perú y hablamos de puestos de salud y para que pueda dar el área verde para salud. Y él nos comprometió, sí, que vamos a poder. Después de ahí nosotros no hemos tenido, pero hemos tenido una audiencia pública en el Contigo Perú, invitamos a la municipalidad, regiones, al Ministerio de Salud y al director de hospital, todo, estuvimos ahí. Pero ahí se comprometieron todos los representantes a agilizar el documento, más que nada representante de la municipalidad, fue ingeniero del ambiente, entonces que ahí se comprometió que vamos a agilizar. Entonces el día, viernes, que tuve audiencia pública y ese día a mí me llamó el representante de la municipalidad, señor García, ¿sabe qué? Vamos a, ya tengo otro documento, el día lunes va a una reunión. Justamente tuve, gracias al gerente general que sacaron, me atendió, me recibió, lo llamó a asesor legal también para que pueda agilizar los documentos y lleva a sesión de consejos también. Por eso le digo. ¿Usted solicita en todo caso, pues no está solicitando una vez más para que lo puedan escuchar las autoridades? No, yo lo pediría a las autoridades que agilizan, ¿no? Aunque sea que buscan un asesor profesional que se dedican a solucionar ese trámite, porque de repente un solo asesor lo deja y no pueden. Porque nosotros vamos a pedir un documento a través de documentos. Como gestión anterior, lamentablemente, cuando pasa cualquier cosa para su gerente general que la llevara a un preso, ¿cómo se movilizaban? Para una sola persona, ¿cuánto dinero gastaron? Si sucede, la población estaba más de 15.000, 16.000 habitantes, nadie nos está apoyando y nadie se preocupa. Yo buscaría como alcalde o la autoridad, oiga, buscamos un asesor para que solucione este problema. Y hasta puede hacer consultas a otros supervisores binacionales, ¿cómo puede hacer? Yo no lo sé. De repente también el regidor anterior también tiene que averiguarse. El regidor también puede hacer consulta también para debatir esa decisión de consejo. Si vamos a copiar a una persona, de repente se equivoca, de repente... Yo no sé cuántos años de gestión han tenido como asesores legales de las municipalidades. A veces algunos desconocen las normas legales. Por eso es que pido a las autoridades que agilicen o hagan unas consultas con... Como autoridades pueden hacer consultas, preguntas con un asesor que conoce la ley, cómo podemos llevar a cabo. Así agilizamos. Porque no quiero que suceda que años anteriores, que dos años sufriendo por esa donación tan fácil es. Porque a mí me dijeron en supervisión de vida nacional, mi hijo, si es fácil. Es decir, esos políticos no tienen voluntad de servirla.